Con su permiso señores, solo les vengo a cantar Una historia muy humilde, muchos han de recordar A su amigo José Pablo, un hombre muy singular La familia de los Pérez, orgullosa de él está Panchito de papagayos, hay en San Luis Potosí Mil recuerdos de ti tengo, pues mi infancia viví allí Junto con mis seis hermanos Aunque pobre fui feliz Juan Pérez nunca te olvido, te llevo en el corazón Más que mi abuelo un amigo, muchos consejos me dio Trabajando allá en el campo, siempre fuiste un gran campeón José Juan Pérez mi padre, sabios consejos me dio Junto a mi madre querida, la mejor educación Nos cobijo la pobreza Pero nos sobraba amor Cuando tenía quince años, tomé una gran decisión Irme para Estados Unidos con una sola ilusión Ayudar a mi familia, mejorar su situación Nada es fácil en la vida, presente lo tengo yo En total son cinco veces, que mi pellejo rifé Cruzando esa dura línea, pero al final lo logré No hay mal que dure cien años Eso bien lo comprobé Es una mujer hermosa, la que siempre está a mi lado Tres niños y tres princesas me tienen enamorado Lo que he logrado en la vida Es porque me han apoyado Muy pronto regresaré a mi ranchito querido A disfrutar con mis padres lo que Dios ha bendecido Una casita y las tierras De siempre que he conseguido Hombre de pocos amigos Pero siempre muy sincero No me gustan los problemas Tampoco soy presumido Reservado con mi vida Mis problemas nunca digo Me gustan las cosas buenas Pero no soy parrandero Un wish que alegra el momento Con amigos muy sinceros Mi compañía preferida Será siempre mi familia Ya me voy a despedir No se les vaya a olvidar El día 18 de abril Es una fecha especial Año del 87 También quiero mencionar Día de mi nacimiento Los invito a festejar Música 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 ¡Gracias!